... Esmeralda y Esther se han reciclado laboralmente... ...ahora prestan su ayuda a personas dependientes... ...y a sus familiares... ...forman parte de Teayudo... ...un programa que se desarrolla en el municipio granadino de Cullervega... ...pionero en España... ...que forma y da empleo a jornaleras del campo... ...en la ayuda a domicilio. "...pues yo antes trabajaba en el campo... ...estaba donde me llamaban, para el tabaco... ...aquí en el pueblo sobre todo, que es lo que más hay... ...permite a personas que hemos trabajado en otra cosa... ...aprender, ¿no?, a cuidar de personas mayores... ...es un trabajo, la verdad, gratificante". Ellas se reúnen todas las mañanas... ...junto al resto de auxiliares con las monitoras del programa... ...para seguir formándose y organizar el trabajo con los usuarios... ...algunas de ellas solo trabajan un mes al año... ...el aceituna, el espárrago o el tabaco... ...y este programa les permite estar trabajando durante más tiempo. "...le hablo de Alzheimer, de demencia... ...y luego trabajamos autoestima... ...trabajamos el tema de las ideas irracionales... ...trabajamos comunicación". Dentro de este programa se ha creado otra línea de trabajo... ...denominada Cuidando a quien te cuida... ...cuyo objetivo es ofrecer ayuda y atención psicológica... ...a los familiares que cuidan de personas dependientes... ...en este municipio. "...las personas cuidadoras necesitan... ...que creo que el programa lo aporta el respiro familiar". Juan Carlos, por ejemplo, vive con su madre y cuida de ella. "...en ese momento sí tengo más alivio... ...estoy un poco más tranquilo... ...porque me puedo centrar más en mi labor". "...y Antonio cuida de su mujer". "...me agobia demasiado... ...entonces la verdad que nos ayuda bastante... ...por lo menos a mí, me relaja... ...me deja tiempo para hacer algunas cosas mías". Las auxiliares cuidan de ellos... ...y también de las personas dependientes que tienen a su cargo... ...además de apoyar a los familiares... ...los forman con las habilidades que ellas mismas han aprendido... ...dentro del programa. Gracias. 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 Gracias.